El juez Richard Concepción admitió el recurso de apelación a la prisión preventiva de Bellanta Humala y Nadine Gredi, presentado hoy por sus abogados. Ellos esperan ser citados la próxima semana para sustentar la petición. Esta noche se conocerá la decisión del Tribunal Disciplinario de Fuerza Popular sobre Kenji Fujimori. El parlamentario enfrenta un proceso por la presunta transgresión del reglamento de su organización política. De otro lado, según encuestas de Ipsos publicadas hoy en El Comercio, si el presidente Kuczynski decidiese indultar a Alberto Fujimori por razones humanitarias, un 60% de peruanos estaría de acuerdo. Y el subgrupo del Congreso que evaluó la candidatura de Nelson Schack aprobó el informe final que determina que el economista no tiene impedimentos para asumir el cargo de contralor. Mañana la Comisión Permanente tomará una decisión con respecto a la propuesta del Ejecutivo. Y el Ejecutivo observó el proyecto de ley que prohíbe el uso de la leche en polvo para la elaboración de productos lácteos, por considerar que viola los compromisos asumidos por el país en tratados multilaterales. En documento que lleva firma del presidente y del primer ministro, se sostiene también que la iniciativa es una medida injustificada desde el punto de vista de la protección a la salud. Y para estar informado, las 24 horas del día es lo que tienen que decir ustedes. Seguidnos en nuestra página web www.canalini.pe Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al doctor Alejandro Balinaga, ex-concresista de Fuerza Popular, y también al doctor Carlos Torres Caro, también ex-parlamentario. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Verónica? Mario, ¿cómo están? ¿Qué tal? Encantado. Sí, es estreno. En nuestro programa. En nuestro programa, por lo menos, sí. No en la televisión, por supuesto. Muy bien. El juez Richard Concepción ha admitido el recurso de apelación a la prisión preventiva de Vivantumal. Es decir, procede que se considere el recurso. Falta ver qué cosa es lo que dicen al respecto. Este recurso ha sido presentado hoy por sus abogados, que esperan ser citados la próxima semana para sustentar el pedido. Vamos a escuchar lo que han dicho los abogados, el señor Espinosa y el doctor Pedraza. Por lo tanto, nosotros esperamos que en cumplimiento de esa regla, la audiencia se esté realizando máximo, máximo el día martes de la próxima semana. ¿Qué tienen que ver con una cuestión tan grave como la libertad? No se pueden realizar solamente sobre la base de datos indiciarios o de investigaciones que se hacen fuera de la competencia del fiscal o del conocimiento del juez. Nosotros estamos explicando razones muy jurídicas que seguramente ustedes las van a conocer, por las cuales esa imputación de supuesta compra de testigos no puede sustentar la prisión preventiva. Y están explicadas y documentadas. Será el Tribunal de Apelaciones el que evaluará. De hecho hay un daño irremediable. Solo yo reitero algo. Pocos políticos en nuestro país, quizá ninguno, o algunos, muy pocos, seguramente tendrán la interesa de entregarse cuando los dos cónyuges tienen prisión preventiva y dejan en casa a un niño de seis años. Y lo hacen por una sola razón. Para mantener el comportamiento que han tenido desde su momento. Han acudido a cuantas citaciones se ha efectuado. Han acudido a todas las citaciones, Fiscalía, Poder Judicial, Congreso. Y eso es una expresión de querer colaborar, de contribuir en la investigación. Y eso es incontestable. ¿Están admitiendo que ha recibido a los dos? Ellos irán a la Sala Penal Nacional y en diez días esperamos ser convocados para el debate. Doctor, ¿los cuestionamientos del juez con su expresión Carguancho son solamente legales o políticos? Porque también se comentaba que él tenía una secretaria de un partido rival al nacionalismo. Yo litigo con temas jurídicos. Políticos, hablamos luego. Pero en este caso, por supuesto, es inevitable. Basta ver las portadas de algunos diarios hace dos años. Basta ver editoriales, pedidos, programas políticos y no políticos pidiendo expresamente la prisión de la señora Heredia. Esto es incontestable. Y eso no es judicial, es político. ¿No se cree que el juez Concepción ha...? Eso no lo sé. Pero que este tema tiene una gran dosis de dañosidad política, a mí no me queda la menor duda. Sí, llevan también desde toda una portátil a cada una de las actividades que realizan los abogados. Sí, pues es un tema político. ¿Cómo no? Tenemos que lo que pase el martes, ¿no es cierto? De la próxima semana. Bueno, vamos a ver si en efecto el martes se produce esa decisión. ¿Qué dicen acá nuestros invitados? No sé por cuál empezar. Por un ex miembro de la... Por el abogado antes, antes que el médico. Ah, no sé. Por el abogado antes que el médico. Para que nos hablen sobre Kenji Fujimori o para que nos hablen cómo era hoy en el 2006. Empecemos con el doctor Don Oscar. Bueno, yo en principio lo que acabamos de ver es parte del trámite correspondiente, la admisión del recurso y el hecho de que de acuerdo a la regla de los tres días, se establezcan tres días para efectos de que hayan interpuesto la apelación correspondiente y tres días que tiene el juez para elevarla y tres días que tiene la sala para efectos de pronunciarse. Ahora, en este recurso tiene que haber una defensa técnica que destruya, destruya tres principios fundamentales en los cuales ha sido toda la construcción teorética de tanto del petitorio, del fiscal, como de la resolución judicial. El principio de razonabilidad, que es básicamente, para que nos entiendan, que existan los fundados elementos de convicción que unan el delito con el autor. Ese es el primero que tienen que romper. El segundo principio es el principio de proporcionalidad. Es decir, el hecho de que la pena no vaya a ser mayor de cuatro años, cosa que es prácticamente imposible porque la pena mínima es diez años. Y el tercer principio es el principio de necesidad. Y ahí es donde ha habido toda la discrepancia en relación al tema del peligro de fuga y al peligro de obstaculización. Esos tres principios tendrían que ser destruidos en la... Es un punto que acabo de escuchar en relación a que no se puede incorporar elementos de otros procesos. Bueno, yo creo que el Código Procesal Penal, en su artículo 269, inciso 4, establece claramente que sí se puede incorporar. Es decir, para que un magistrado pueda ver la conducta de una persona, tiene que ver su comportamiento. El comportamiento de manera integral en esta investigación y en otras investigaciones que pudiera haber tenido. De manera que esos son los pasos que corresponde a una defensa técnica para ir destruyendo, básicamente, en una hipótesis de defensa técnica, este expediente que se inicia, digamos, con la privación de la libertad. ¿O sea, lo ve difícil usted? Lo veo... De acuerdo a la sustentación que se ha visto de seis horas y todos estos mecanismos, hay algo que también he escuchado que dicen indicios. Lo que pasa es que en el delito de lavado de activos, que hay pocos condenados en el Perú, prácticamente, es porque en este tipo de figuras delictivas no se necesita la prueba directa. O sea, ya el sexto plenario de la Corte Suprema y pronunciamientos han establecido que lo fundamental aquí es la prueba indiciaria. Es decir, si yo tengo un elemento corroborado por otro y además hay otro, por ejemplo, por citar uno, si yo tengo, Marcelo Odebrecht dice que entregó dinero y el señor Barata dice que le ordenó al señor Barata que entregara dinero. El señor Barata dice que entregó dinero y en la agenda dice que había un dinero. Entonces, eso es lo que se conoce como prueba indiciaria, la compulsación de varios elementos que construyen un caso. ¿Qué es lo que ha hecho en el petitorio del fiscal y el juez lo ha validado? Doctor, efectivamente. Bueno, cuando acabamos de escuchar al doctor Pedraza, yo me quedo más que sorprendido, porque en la justicia justamente lo que tiene validez son las pruebas, no los razonamientos emotivos. Hoy día dice, ¿cómo es posible que pueda estar presa? Tenemos que tener en cuenta que tiene un niño de seis años. No sé si en el Código Procesal Penal existe algún artículo que señala que no deben ir presas las personas que tienen hijos menores de seis años. Ese es un sentimentalismo que no tiene lugar en el ámbito de la justicia. Aquí lo que ha existido es una infinidad de ilícitos y de delitos que comprometen seriamente la libertad de la expareja presidencial. En el caso de las agendas, donde está prácticamente la cronología, el derrotero de los movimientos de dinero y que pretendieron obstruir la justicia, no solamente señalando no son mías, son truchas, me las han hecho aquí. Al final, no nos entra en la cabeza que una primera dama, la esposa del presidente de la república, de la manera más delictiva, pretenda cambiar la grafía como consecuencia de haber contratado a alguna persona del extranjero que le enseñe a cambiar. Eso, ni en la parte más delincuencial lo hayamos visto. Y Mendoza es inesperado en una primera dama. Los movimientos, el viaje a la FAO, lo señaló también el juez, ¿no es así? Que después cometen el gaf de venir y lo que se dice en los medios políticos es, fue la causa del cambio de abogado, ¿no? Porque la hizo venir, ya la puso acá, ya no pudo salir. Ese fue, por eso se generó toda esta situación con el abogado defensor y ahora, bueno, está el señor Pedraza. Los aportes de campaña, ya lo ha declarado el señor Barata, los 3 millones de dólares que le dio, cómo fue, dónde fue, existe el departamento. Y además, hay 11 millones en la campaña que no tienen sustento, porque ya sea muchas personas dicen que ellos no han aportado tal y esa suma queda en el aire también. Y lógicamente ahí hay un tremendo lavado de activos que es parte del proceso. Claro, por eso lo definirá el proceso. Así es. La prisión preventiva tiene como propósito el aseguramiento de la persona en la investigación o el proceso, ¿no? Porque acá estamos en una investigación preparatoria, por eso yo creo que la invocación de todos, porque de todos los ciudadanos y de todos los que tenemos que ver un poco con el tema jurídico, es que el señor fiscal formule su acusación, porque eso creo que es el paso inmediato que tiene que hacer. Porque ya el recuento que nos ha dado en el día de la audiencia, pues tiene más elementos, más que suficientes para... ¿Y por qué ha pedido 18 meses de prisión preventiva? O sea, ¿porque normalmente se pide así o porque se va a necesitar mucho tiempo todavía para hacer esta acusación? En los procesos comunes se pide 9 meses, pero en los procesos complejos, como es este caso, es 18 meses. Ese es el pedido, esa es la cantidad de meses que corresponde, ¿no? Tomando en consideración todo lo que podría venir. Eso no quiere decir que se va a demorar mucho tiempo, podría ser en dos semanas. No, 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 porque incluso en libertad podría ser que demore ese tiempo, ¿no? Porque ya las audiencias no son continuadas. Aquí hay la obligación de hacer las audiencias continuadas. Por el hecho de que está en prisión preventiva. Exacto. Por eso es que son tres días. Si no, hubiera sido mucho más. Claro. ¿Y usted recortaba las agendas? Yo no me acuerdo, la verdad, en el momento que salió la noticia de las agendas, se consultó a muchas personas del entorno de Mala Heredia en ese momento. Y yo no me acuerdo si usted... No, no, yo me separé de ellos en el 2006. Claro. Entonces, en el 2006... Pero usted fue candidato a la plaza presidencial. A la plaza presidencial, sí, o vicepresidente. Y me separé de ellos por la razón que es pública y que pueden ustedes revisar, que es por la... bueno, por el hecho concreto de haber incorporado elementos de izquierda radical que en ese momento no era la propuesta que teníamos. Entonces decidimos un grupo separarnos. Pero una vez que viene todo el Congreso. Pero sin embargo... No, todavía no habíamos ingresado. Sin embargo, sin embargo, digamos que esta posición del tema de las agendas ya es un tema que ha aparecido con posterioridad. Nunca vio usted esas agendas. No, no he visto. Nunca. Como tampoco he visto... A ver, me han preguntado si he visto el dinero, maletas y eso. ¿De Venezuela? No, tampoco puedo firmar algo que no. ¿Y no? Sí. No, y hay. Ahí hay. El marco de... Supuestamente él colabora eficaz. ¿Él no? No, no, no. Porque él está como testigo. Sí, él es testigo. O sea, colabora eficaz está con un número. Está, es decir... Está... Identificado por un número. Testigo protegido por el Ministerio Público. Exactamente. Y hay él y dos testigos más. Que no están protegidos, sino que dan la cara, como es el caso del señor Espinosa. Sí. Imagínate lo de OAS. Ahí donde figura la señora Rocío Calderón con todos los ingresos de dinero. Si esa persona se cogiera la colaboración eficaz, vamos a tener resuelto qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el Hospital Lorena de Cusco. Que de 120 millones de soles, que es el presupuesto original, ha terminado en 460 y no está concluido. No hay nada. O sea, está aparte de lo que es la arquitectura, pero sin equipamiento, sin nada. No se ha terminado. Entonces, se van... Estoy seguro que van a salir muchísimas cosas que van a continuar agravando la situación de la expareja presidencial. O sea, ¿usted cree que tiene para rato en la Dinodes también, este... Ollantumala? O sea, va a haber que preparar muchos sanguchitos. No sé si tenga para rato. Sí. No, voy a la brasa. No sé si tenga para rato. Bueno, tiene los 18 meses. Creo que está 50-50. En cuanto haya la audiencia... A la prisión preventiva, sí. Claro, a la prisión preventiva. Pero en lo demás creo que no se sabe. En el largo plazo. Pero hay el tema de Madre Mía, ¿no? Que es lo que se viene, que es mucho más... Que también muestra cómo manipularon la justicia. La verdad, de la manera más repudiable, ¿no? Y que haya, por ejemplo, el señor Ojitos, que hoy día esté en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una persona que ahí está su manipulación en el Poder Judicial, justamente para proteger y encubrir y sacar libre a un gran violador de los derechos humanos, torturador, asesino, Capitán Carlos. No tiene autoridad moral, Ojitos. Es la manera como alude a un juez, como se alude a un juez en las agendas, por eso... No, alude a mi amigo Ojitos, no es un juez. Ojitos habla populano, habla... No es un juez, no, 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 claro. Es alguien que llegó a ser ministro. Sí. Así es, así es. Perfecto. Y ahora preside la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Eguiuren. Bien claro decirlo, Francisco Eguiuren. ¿Cómo sabe que le decían Ojitos a él? Porque nosotros hemos hecho nuestras... Investigaciones. Investigaciones también, ¿no? O sea, que es efectivamente a quien se menciona en las agendas. En las agendas, ¿cierto? Que Ojitos habló con este, Ojitos habló con los magistrados supremos, Ojitos habló con el otro fiscal y prepararon justamente la resolución. De así a Ojitos. Y ahora es el que dirige los derechos humanos para la OEA. Qué barbaridad. Creo que ahí la Cancillería, de darse el caso, va a tener que pedir su retiro. Porque no pueden seguir burlándose así del país. Los derechos humanos son para unos y para otros no. Claro, lamentablemente esos cargos no están bajo la potestad de los estados, ¿no? Si no son de elección independiente. Los estados pagan. Y nada, no está tan conmovido por los menores hijos de la familia heredia y la señora O'Mala. Como sí lo ha hecho el señor Kenji Fujimori. Fue creo que uno de los primeros futbolistas en decirlo. Por supuesto que sé que son los niños los que más... No, no, como dijo, ¿por qué están hablando estos argumentos de que la familia... No, es que ese no es un argumento ilegal, pues. Tenemos que rechazar. Aquí hablamos justamente con los argumentos que te da la ley. Sí, pero los argumentos de la ley no son los argumentos emotivos ni sentimentales que es los que ha señalado el señor Pedraza. Eso sí lo rechazamos. Pero en lo otro, en que por supuesto que tenemos nuestra solidaridad a estos niños que se quedan sin papá y sin mamá. Eso es una realidad, ¿no? Y cuando vaya a ver al expresidente Alberto Fujimori, ¿va a pasar también al costadito o no? Está con el presidente ayer porque nosotros comenzamos la semana evaluándolo, ¿no? Que es lo que vamos a programar en la parte médica. Entonces, está en otro ambiente separado, ¿no? Pero le pregunto porque ya el señor Kenji Fujimori ha marcado ahí un precedente, ¿no? Que va a avisar al señor Alberto Fujimori y decidió ir al costado a visitarlo al presidente. Claro, y lo ha señalado. ¿Usted haría lo mismo? He ido como hijo y no como congresista porque él sabe lo que sufre un hijo. Mis hijos saben lo que sufre un hijo cuando te llenan de infundios. Y para eso uno le señala lo que ha pasado. Esto no ha sido así. Esto lo han armado de esta naturaleza. Explicarle a dos niños. Yo creo que él también va a tener que hacer con sus hijos que tienen 14 años. O sea, usted no va a ver al señor Ollantumalda. De momento no. Si se presentara una situación médica y estoy por ahí, tampoco me puedo negar, ¿no? Bien, vamos a una pausa y regresamos ahora sí a hablar de Kenji Fujimori, que hoy día se entera de cuál es la decisión. Nosotros también nos enteraremos del tribunal disciplinario que lo ha sometido a proceso. Bueno, ahora regresaremos para... No, ya sería. Ahí sí no podré negar que están divididos. Medio naranja. Vamos a esperar el regreso para despejar esa incógnita. Volvemos. Bueno, todos los medios de comunicación están atentos en Paseo Colón, en el local de Fuerza Popular, porque hoy se va a conocer la decisión del Tribunal Disciplinario sobre Kenji Fujimori. El parlamentario enfrenta, como saben, un proceso por la presunta transgresión del reglamento de su organización política. Y bueno, todos estamos a la espera de ver qué sucede. Él hizo sus descargos ante esta comisión, entendemos, y también ante la opinión pública. Y bueno, tenemos entendido que están, a través de las redes sociales, tuiteando de que están ahí esperando y parece que ya en cualquier momento sale. Nuestra compañera Lourdes Pábal está ahí en el lugar y nosotros, por supuesto, nos vamos a contactar cuando ella lo disponga y tenga ya alguna noticia. Nos contaba el doctor Aguina que él entendía que ya existía un predictamen. Sí, entiendo que se va a debatir el... ¿Y quién elabora el predictamen? El grupo que está... O sea, ¿ese grupo solamente plantea ese predictamen y quiénes se evalúan? Hace la propuesta y luego se debate. ¿Se debate entre quiénes? En la bancada, ¿no? Toda la bancada, está todo el plenito. Claro. Ajá. ¿Y se vota finalmente? Y se vota. Lo hemos tenido en las legislaturas anteriores también. Cuando hemos tenido problemas con, por ejemplo, con Llovera, ¿no? Que se acordó, se paró en la bancada, ¿no? Sí. Y no sabe usted cuál es ese predictamen. No. No hay trascendidos, nada. Trascendidos, pero se quedan en trascendidos, ¿no es así? Pero todos apuntan en el mismo sentido esos trascendidos o hay trascendidos que dicen una cosa. Hay de todo. Si nos permite, doctora Aguilada, vamos a irnos rápidamente a ver a escuchar a una de las parlamentarias de Fuerza Popular. Carina Beteta. Vamos a tomar la decisión en la bancada. Gracias. Bueno, entonces acaban de escuchar a la congresista Carina Beteta. Antes que ella, también han ingresado aquí los congresistas Segundo Tapia, Carlos Rubino, Patricia Melgarejo, entre otros. Más o menos el procedimiento es como sigue. El Comité de Honor ya escuchó los descargos de Kenji Fujimori. El Comité de Honor está integrado, entre otros, por Milagros Takayama, también Guillermo Martorell y Gladys Andrade. Ahora, el congresista Kenji Fujimori se espera que llegue aquí también y si desea, y efectivamente cuenta con el aval de la bancada, porque es toda la bancada que está reunida acá, va a dar sus descargos nuevamente. Después de eso, se va a debatir y someter a votación si es que se le sanciona o no. Son tres las posibles sanciones que puede recibir Kenji Fujimori, quien está acusado de conducta infraterna. Puede ser amonestado, solamente puede ser suspendido por una cantidad determinada de días o expulsado del partido. Recordemos que, entre otros hechos de los que se le acusa o que son calificados como conducta infraterna dentro de la bancada, está el comparar el Congreso con un circo romano, el comparar a los congresistas con leones, también el criticar abiertamente la decisión de su partido de no formar una comisión investigadora para indagar respecto a estas acusaciones sobre el sodalicio. Esas son algunas de las... No está, en todo caso, el tema de Ollantumala. Si no, permítanme, nos acabamos de recibir una carta firmada, dirigida a Keiko Fujimori, firmada por 23 congresistas de la bancada Fujimorista. La tenemos ahí justo en pantalla y la vamos a compartir, a ver, ahí con ustedes. Señora Keiko Fujimori, presidenta de Fuerza Popular, estimada Keiko, esta carta tiene por objetivo superar el clima actual de confrontación interna y evitar que discrepancias menores puedan derivar en diferencias mayores que todos lamentaríamos. Pensamos que pudo haber quizá exceso en las formas de alguna de las declaraciones de nuestro querido colega congresista Kenji Fujimori, pero también pensamos que el contenido de las mismas es, en el fondo, irreprochable. Uno puede discrepar de ellas, pero no ameritan que se derive de allí un proceso disciplinario que se dirá es una especie de justicia entre hermanos. Eso nos haría mucho daño. Por lo tanto, nos ofrecemos como mediadores para lograr que el actual impase se supere sin que prospere esta acusación contra nuestro colega parlamentario ante el Comité Disciplinario de Fuerza Popular. Te rogamos, en consecuencia, suspender esta dura medida hasta que la concordia en el ámbito familiar permita superar esta situación y pueda alcanzarse una solución que no suponga llevar a los medios de comunicación unas diferencias de opinión naturales que puedan hallar su cauce en una solución imaginable entre gentes del mismo partido. En esta expectativa de que este pedido merezca tu atención, te reiteramos nuestros afectuosos saludos y nuestra decisión de continuar en la tarea común hasta la victoria en las elecciones 2021. Y está en la firma de 23 congresistas de la República. Es interesante porque el texto de esta carta supone que Keiko Fujimori puede iniciar o interrumpir un proceso disciplinario a sola decisión. No es una decisión de la bancada que va a procesar y va a votar, sino bastaría, según lo que dicen estos congresistas, que ella decidiese interrumpir ese proceso. No habla de una democracia o de un procedimiento democrático interno, precisamente. Pero es interesante al mismo tiempo que aparezcan ya por fin las firmas de 23 congresistas con Kenji Fujimori, Sorian 24. A ver, tenemos aquí algunos nombres de los firmantes. Monterola, Palma, Ávila, Mamani, López, Yesenia Ponce, Echevarría, Pariona, Arimborgo, Figueroa, Bocángel, Petrosi, Usoñagua, Yica Ramírez. Ellos son algunos de los firmantes. Y es del 11 de julio la carta. Eso también es otro detalle a resaltar. Es decir, tiene casi una semana la carta, solo que recién la conocemos. Bueno. Yo quisiera dar una opinión fuera del ámbito del fujimonismo sobre este procedimiento reglamentario que le han hecho disciplinario, que es totalmente irregular en mi opinión jurídica. Voy a dar una opinión jurídica. Porque por unas opiniones, recordemos que Kenji, por lo infraterno que le imputan a Kenji, que es ahora más conocido como el amigo de todos, le imputan básicamente ser infraterno. Pero por haber dicho un tema del coliseo de los leones, se han ofendido. O sea, cuando les dicen otorongos, ahí sí están tranquilos, ahí no hay problema. Pero no hay leones, ahí sí. No, no, aquí no hay leones. Entonces, yo creo que lo que ocurre aquí es un grave error que está haciendo el grupo más importante del Parlamento, porque cuestiona a uno de sus jóvenes líderes que está rompiendo barreras, tendiendo puentes, que está un poco en un ámbito, en una nueva versión de un fujimorismo que da apertura. Porque si algo se le puede acusar a Keiko es de no haber tenido la apertura necesaria, más allá de haber traído al señor Galarreta y quedarse corta con el señor Alcorta, entonces, más allá de eso, no convocó mayores grupos importantes. Entonces, cuando vemos la figura de este joven parlamentario que se introduce a la política dando una visión un poco amplia en su pensamiento, lo sancionan, lo castigan o lo pretenden castigar. Creo que están cometiendo un error, salvo que hay una mente maestra detrás que esté digitando y dirigiendo todo esto y dándole una nueva versión y una nueva posibilidad al fujimorismo. ¿Usted conocía la carta, doctor? No. No. ¿Y le sorprende alguno de los nombres firmantes? ¿Usted conoce a los congresistas? ¿Son, en efecto, muchos de ellos provincianos? Son provincianos, sí. La gran mayoría, ¿no? La gran mayoría. La gran mayoría son provincianos. Aquí lo principal, Mario, y lo iba a decir desde el inicio, es el llamado a la reflexión. Aquí tienen que despojarse de cualquier tipo de pasión y tenemos que ir a una concordia. No seguir generando discordias con relación a Kenji. Kenji es el congresista legitimado, porque no podemos actuar de otra manera, pretender de legitimarlo al que es el más votado del Perú en dos periodos electorales. Entonces, vemos que en las últimas semanas, desde que puso sobre el tapete el tema sodalicio, de que la bancada se opuso a investigar el tema sodalicio para proteger a Figari, ¿no es así? Sí. Eso comenzó a generar toda suerte de reacciones contra Kenji. Aparte de que él es una persona realmente muy activa, muy noble, cuando habla de levantar barreras que nos separen y de tender puentes del entendimiento. Eso es una realidad en la política. ¿Qué ha generado? Perdóname, Verónica. ¿Qué ha generado? Que haya un cortejo de colegas congresistas de él que prácticamente... Si me permite, es que llega Kenji Fujimori. Está llegando Kenji Fujimori, Capaceo Colón, nuestra compañera Lourdes Paukar. A ver, ¿tenemos imágenes? ¿Qué tal, Lourdes? Así es, buenas noches. Efectivamente, hace unos instantes llegó aquí al local partidario de Fuerza Popular, Kenji Fujimori. Él ingresó rápidamente y resbordado por su propio personal de seguridad. No pudimos conversar con él, no quiso declarar a la prensa a su ingreso. Como ya sabes, él ya presentó sus descargos ante los tres integrantes del Comité de Honor de Fuerza Popular y podría hacerlo esta noche ante la bancada que se encuentra aquí. Nos han informado que también se encuentra aquí, y llegó muy temprano, su hermana Keiko Fujimori, ya que ella suele asistir efectivamente a las reuniones de Fuerza Popular. Continúan llegando los congresistas y nosotros esperaremos aquí finalmente conocer la decisión de este partido respecto al congresista Kenji Fujimori. Muy bien, bueno, la carta, esta carta de 23 parlamentarios, además de pedir que se suspenda, ¿no es cierto?, esta dura medida, ¿no?, además se están ofreciendo estos 23 parlamentarios como mediadores. Eso quiere decir que hay dos partes. ¿No? Sí, claro. Claro, dice, a ver, nos ofrecemos como mediadores para lograr que el actual impase se supere sin que prospere esta acusación contra nuestro colega parlamentario. Nuestro querido colega congresista, parece el amado líder, parece como se refieren al líder partidario más bien en Corea del Norte. Y habla directamente sobre este aparente enfrentamiento entre los dos hermanos. Uno puede discrepar de ellas, se refiere, dice, pero no ameritan que se derive de allí un proceso disciplinario que se dirá, es una especie de justicia entre hermanos. Eso nos haría mucho daño. Yo le quería preguntar al doctor Aina, cuando le dicen, te rogamos en consecuencia suspender a ti, Keiko, esta dura medida hasta que la concorre en el ámbito familiar, etcétera, etcétera. ¿Ella puede por sí y ante sí suspender la medida? ¿Así funciona? Usted ha estado en la bancada hasta hace un año. Ella puede solicitar al grupo y evidentemente, siendo la presidenta del partido, se dice, bueno, llamemos a la concordia, olvidemos, nos volteemos de esta página y vayamos. Un proceso en marcha puede, por sencillamente... Puede hacer un pedido y los someterán a votación. Sin que ella los obligue, van a estar con ella, digamos. Pero reitero, esta situación que se ha generado es completamente injusta hacia Kenji. Vemos que hay un cortejo de colegas congresistas que cada que Kenji emite una opinión o toma una acción, justamente política, salen a señalarlo. Innecesariamente. ¿Qué ha generado todo ello? Que las simpatías hacia Kenji vayan subiendo. Si ves en la última encuesta, ya tiene un nivel de aceptación de 36. Y entonces, prácticamente se ha formado ahí, ven en las redes, los Kenji lovers. Y eso de repente, a muchos les está dando un sabor a chicharrón de cebo. Pero esa es una realidad. No puedes deslegitimar a quien es hijo del fundador. Y además que está trabajando constantemente en las zonas marginales y es muy querido. Y dos periodos electorales es el más votado. Pero más bien pregúntale, que te dé consejos cómo hago para caer simpático a la gente y ganar adeptos. Yo hubiera hecho así. Y quisiera realmente preguntarle cómo hace, porque él está constantemente con la gente. ¿Usted cree que algunos congresistas actuales deberían pedirle esos datos, digamos esos tips al congresista Kenji Fujimori? Pero, por supuesto, hay gente que lo señala y tienen 20 veces menos votación que él. Por ejemplo. Aunque sea para que... No, no voy a decir nombres porque no quiero herir sus actividades. Pero, lógicamente, si pudieran subir a tener 10 veces menos votos, o sea, están mejorando, ¿no? Lo que sí tiene que quedar claro es que una organización política, sea el hijo del fundador o de quien sea, tiene que acatar los acuerdos mayoritarios, ¿no? Es decir, esto es parte de los procedimientos democráticos internos. Pero también hay la posibilidad en este tipo de manejos internos que el líder del partido, que es actualmente Keiko, pueda hacer ese petitorio sin que eso vulnere conceptos o reglas democráticas. Porque es el líder del partido, ¿no? Eso ha ocurrido en otros partidos tradicionales como el APRA, cuando hubo las antiguas disputas, cuando Víctor Raúl le entraba para... Pero si lo que se está invocando es un reglamento interno, mal puede el líder oponerse al reglamento interno. Es decir, hay una especie de debido proceso. Claro. Dentro de esto, es decir, estamos procesando a Kenji, dicen ellos, porque él ha faltado al reglamento, y el reglamento dice que si sucede A, tiene que penarse o penalizarse con B. ¿Cómo puede el líder de un partido que ha invocado ese reglamento pedir que se suspenda...? Pero puede haber dentro del reglamento alguna cláusula, alguna cápita que no lo ha revisado, donde aparece ahí la participación del líder del partido, ¿no? ¿Solo votan los parlamentarios o votan Keiko también? No, los parlamentarios. Ahora, si tú ves al costado que prácticamente todas las semanas le endilgan algún tipo de delito a algún parlamentario, y sin embargo no han pasado por estos procesos, que sí los tuvimos en la legislatura anterior con el caso Llovera, con el caso, no sé si fue Valky también, que se vieron en bancada, ¿no es cierto? Entonces, se ve lo de Kenji porque se le pretende conculcar su libertad de expresión. Además, los congresistas no tenemos mandato imperativo. Entonces, reitero que tiene que haber un llamado a la reflexión, a la concordia, a la amistad y a las buenas relaciones. Muy bien. Había otro tema anexo a este, que es el que tiene que ver con la encuesta. ¿Qué es cierto? Con la encuesta, sí, en el comercio. A propósito de lo que piensa... Y desesperamos a ver qué sucede en Paseo Colombo. A ver, la encuesta de Ipsos. Si el presidente Pedro Pablo Kuczynski decide indultar a Alberto Fujimori por razones humanitarias, ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo con esta decisión? De acuerdo, 60%. En desacuerdo, 36%. No precisa, 4%. Si Alberto Fujimori no estuviese suficientemente enfermo como para justificar un indulto humanitario, ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo que se lo indulte? ¿De acuerdo con el indulto? 43%. ¿En desacuerdo con el indulto? 54%. No precisa. 3%. Si Alberto Fujimori es indultado en los próximos meses, ¿cree que sería por razones humanitarias, por razones políticas o ambas? Razones humanitarias, 28%. Razones políticas, 26%. Ambas, 43%. No precisa, 3%. Muy bien. Eso es. Bueno, es un tema bastante delicado, ¿no? El indulto para temas de esta naturaleza. Jurídicamente, voy a un poco desregarme en dos opiniones, una jurídica y una política, porque el indulto viene de una gracia presidencial, al final de cuentas, y esas gracias siempre eran jurídicas y políticas. Entonces, bajo esa lógica, si nosotros tenemos, por un lado, que desde el punto de vista de los tratados internacionales, que el Perú es parte y ha firmado, no procede el indulto para cuestiones referidas a delitos de lesa humanidad, que han sido materia, precisamente, de la sanción que se le ha impuesto, de la sentencia que se le ha impuesto a Alberto Fujimori. Entonces, desde ese punto estricto, en el purismo jurídico, no existiría la posibilidad jurídica de un indulto. Sin embargo, a lo dicho, hay que establecer criterios de excepcionalidad, porque la excepción, no hay nada absoluto. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de Augusto Pinochet, en la cuna del nacimiento de los derechos humanos, que es Inglaterra. ¿Qué hizo Inglaterra cuando todas las normas le establecían que tenía que entregar a este señor a la justicia, que le pedía el señor juez Baltasar Garzón en España? Apeló a un criterio de excepcionalidad humanitaria para efectos de tenerlo ahí protegido, y luego lo devolvió a Chile. Entonces, bajo esa lógica, sin la cuna del constitucionalismo, en la cuna de la defensa de los derechos humanos, se ha procedido a hacer una cosa de esa naturaleza por una excepcionalidad. Yo sí creo también, y creo que bajo esta lógica jurídica, también sí es posible el indulto bajo ese contexto. Pero, basado quizás, para evitar problemas posteriores, vamos a decirlo así, bajo una respuesta clara de que efectivamente él está en una situación que necesita lo que don Quijote le dijo a Sancho cuando fue a gobernar la insula barataria, de misericordia, porque no podemos llenarnos de odio. Nuestro país necesita un poco abrirnos, como tender los puentes, ¿no? Tender los puentes y romper las barreras. Pero en las encuestas hablan de también un tema político, mita a mita, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión que hasta quienes han opinado quieren como tener un pretexto fuerte, que tal vez podría ser como un motivo, para sacar al señor Fujimori de la cárcel. No sé qué dice acá el doctor. Yo quiero hacerle una pregunta, porque el presidente Kuchingi es equívoco cuando se pronuncia a este respecto. ¿Existe una evaluación específica, médica, en marcha a la situación del ingeniero Fujimori o no? No han ido, pero el dossier médico de Alberto Fujimori está allí. En caso nombran a algún grupo profesional para que evalúe, nadie va a negar... Pero no hay un nuevo proceso en marcha que usted conozca. No va a negar que seis veces fue operado el cáncer de la lengua, piden las láminas con los cortes de anatomía patológica y podrán comprobarlo y, lógicamente, como pasó con alguno de estos comentaristas importantes, que decía, señalaba que no tenía cáncer, hasta que le dije, vaya neoplásica, si usted es médico, véalo ahí. Y ya se convenció y rectificó. Yo tengo discrepancias con lo que ha dicho Carlos. A ver. No podemos seguir en esta situación que se hacen desviaciones con relación al indulto. Constitucionalmente, el presidente de la República tiene la facultad de indultar y de conmutar penas. La Constitución no señala tal o cual tipo de indulto. Después se han hecho resoluciones ministeriales que no están por encima de la Constitución. La Constitución la interpreta las leyes de desarrollo constitucional, que hablan del indulto humanitario, que tiene que tener tales condiciones, hablan de que debía estar moribundo, lo cual tampoco lo señala la resolución. O sea que es la facultad presidencial. Ahí me queda claro. Dos, cuando habla que los organismos de derechos humanos señalan, eso no es cierto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha revocado ni ha solicitado a los países revocar un solo indulto. Y eso lo pueden revisar en toda la bibliografía. Es más, ha cambiado de posiciones. Mira lo que ha pasado con las FARC. Prácticamente la Corte les ha dado una suerte de amnistía a genocidas, asesinos de miles, de miles de colombianos. Le han reducido la pena al terrorista Timochenko. ¿Acaso la Corte ha dicho algo? No, ha habido el acuerdo justamente. Y hay un acuerdo de este juzgamiento con penas que son ínfimas para estos semejantes asesinos. O sea que lo que señalan así no es cierto porque la Corte ha cambiado. Ya. Solo para precisar. Tenemos que ir a una pausa, por favor. Sí, adelante. Vamos, rapidito y volvemos. Y volvemos. Sí, con el doctor Rascar. Muy bien, quería decir algo todavía al respecto. Sí, no, yo quería solamente precisar un aspecto. Cuando vamos al purismo legal, por eso decía, hay documentos internacionales que el Perú ha firmado, el Tratado de Roma, etcétera, que prescriben claramente que no procede el indulto para cuestiones que tienen que ver con lesa humanidad. Esto es, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos está aceptado. Sin embargo, yo vuelvo a decir, independientemente de esa regla, no hay reglas absolutas en nada. Y por eso decía, si en la cuna del constitucionalismo, en la cuna de la defensa de los derechos humanos que ha sido Inglaterra, se estableció para un caso específico como el caso de Pinochet, que nadie puede dudar que Pinochet no haya sido un criminal de lesa humanidad, etcétera, etcétera. A ese señor lo protegió basado en el concepto humanitario. Entonces, bajo esa lógica, yo sí creo que el indulto al señor Alberto Fujimori, por quien además ya es un hombre que está en, digamos, sin ofender ni nada, pero en la fase final de su vida por la edad, etcétera, creo que por humanidad y por misericordia, creo que sí le correspondería si es que hay los informes correspondientes en ese sentido. Pero eso es un tema que tiene que definirse. El protocolo de Roma se aplica en el Perú a partir del año 2003. Ahí están los informes del Tribunal Constitucional, que es cuando el Perú ratifica el protocolo de Roma. Los delitos anteriores no están incluidos dentro del protocolo de Roma. Y es lo que ha pasado en el Perú, porque el gobierno del presidente Fujimori fue mucho antes. Lo que pasa es que como país siempre hemos sido avasallados por estas organizaciones de los derechos humanos. ¿Acaso el Tribunal de Roma, cuando en Italia juzgan a la Brigada Roja con jueces sin rostro, dijo algo? ¿Y por qué al Perú? Aquí la Corte le obligó a juzgar nuevamente a los terroristas porque usamos los jueces sin rostro. Esa barbaridad la hemos aceptado simplemente por el odio a Fujimori. Porque si hubiéramos hecho valer nuestros principios y nuestros derechos como país, solucionó el problema del terrorismo. Con esa medida permitieron que el terrorismo le gane al Perú la guerra en los tribunales. Pero, doctor, ya para ir terminando, doctora Lina, el presidente Kuczynski ha hablado de indulto humanitario, perdón, médico. Indulto médico, eso no existe, pues. No, pero indulto... Eso es nuevo, tiene que concluir en la Constitución, eso no existe. Los médicos diagnosticamos y tratamos, no indultamos, quería Beónica. Pero es que él quiere como que agarrarse de una tabla, pues, ¿no? Esa tabla sería los médicos. No, es que él tiene que agarrarse de su conciencia. Pero no quiere, pues ya está clarísimo. Es decir, si quiere puede conmutar la pena, ve. No, lo que pasa es que... Conmutar no es algo nuevo. Esto es la Constitución. Las gracias presidenciales son... No, digo algo nuevo que un fujimorista lo diga. Ah, sí, claro. De hecho, en realidad es una gracia presidencial, ¿no? Es una gracia presidencial, es una facultad, es una... Del antiguo derecho de los reyes que tenían de poder perdonar. Pero el presidente Kuczynski no lo va... Bueno, ha tenido una reunión con el señor Vargas Llosa, según ha comentado su hijo, ¿no? Y Vargas Llosa también. Y le ha dicho, no seas el primero, no seas el primero en indultar a un violador de derechos humanos. Mortal, no hagas tu odio inmortal. Hay que decirle como decían los Césares al señor Vargas Llosa. Entonces, independientemente... Solo para cerrar este punto. Sí, sí, perdón. Yo quería preguntarle al doctor Aguinaldo de las conmutaciones. ¿Usted cree que eso sería, digamos, también posible? Que de repente el presidente podría también... Ya, bueno, no lo indulten. No indulto humanitario, no esperemos al perdón médico, sino reducamosles la pena. Bueno, él es abogado, ¿lo puede hacer? Dice, bueno, ya... Le revoco la pena a 11 años, ya se pasó. Sí, puede hacerlo. A la calle. Hacer política, ¿no? No. Es que ya te vas a poner también... Estoy preguntando al doctor Aguinaldo. Ahora muchos insolentes le dicen, el presidente Fujimori tiene que salir a hacer tal cosa, o sea, le marca la cancha. El otro de los mismos. Y no saben que Fujimori es un animal político. Justamente como consecuencia de todo ese conocimiento de país, de plantear políticas de Estado, se logró el bienestar del que ahora gozan la mayoría. Salvo ahora que ha comenzado a decrecer económicamente el país, ¿no? Tanto que podríamos hablar sobre esto, pero tenemos que ir a una pausa. Tenemos que ir a una pausa. Efectivamente, y volvemos con los otros temas. Tenemos que ir a otros temas también. El subgrupo del Congreso que evaluó la candidatura del señor Neson Shack para poder ser luego votado en la Comisión Permanente para que sea contralor. Ya aprobó su informe final. Para ellos está ok. No tiene impedimentos este economista para poder asumir el cargo. Y mañana la Comisión Permanente va a tomar una decisión. A ver, tres comentarios para que también nos alcance el tiempo para tocar el otro tema. Bueno, es un técnico. Es un técnico que ha tenido, digamos, una cercanía con el ministro Zavala y con el propio Kuczynski. Es alguien que conoce el tema, tiene experiencia, 20 años. Quizás no es... En estas instituciones, cuando se dirige una institución, no solamente el capítulo de técnico sea necesario, sino también un técnico que adicionalmente tenga una visión de Estado, una visión política, que no me parece que la tuviera este señor, o esperemos que la tenga. Lo que sí tiene es la buena intención de reformar la Contraloría. Es decir, parte de auditorías. Dice, ya no queremos auditorías financieras, sino auditorías por resultados. Entonces, eso es una innovación que habría que ver hasta qué punto se aplica en los gobiernos locales, básicamente. Sí, yo lo considero un profesional de alto nivel. A las conferencias que le ha dado, que he asistido, siempre me ha causado la mejor impresión. Él, cuando me tocó ser ministro de Salud, generó esta situación de presupuesto por resultados. Determinados indicadores tienen que mejorar de acuerdo a estas inversiones que se hacen. Eso es importante. Y lo más importante, que el sistema de control en el Perú es completamente deficitario y necesita un cambio. Tanto lo que es la Contraloría, las oficinas regionales descentralizadas, las oficinas de control interno, los sistemas de auditoría. Porque, por un lado, se convierte en un tremendo impedimento cuando tendrían que acompañar justamente los procesos y supervisar los resultados que tenga que tener la inversión pública, no un impedimento. Y, por otro lado, vemos que hay unas componentes que se convierten en una coladera. Entonces, tiene que reordenarse todo el sistema de control. El sentido del voto de la Comisión Permanente, que tiene mayoría fujimorista, va a ser interpretado necesariamente como un resultado o como una frustración del diálogo de hace pocos días, ¿o no? No, porque entiendo que mañana ya ha habido, ya ha habido el, se ha escuchado al señor Schack. Sí. Y ya mañana se reúne la Comisión Permanente. Hoy día la banca está debatiendo el tema, ¿no? Claro. Entonces va a ser si le conceden al Ejecutivo lo que quiere o no le conceden al Ejecutivo lo que quiere. Y creo que lo mencionaron en la reunión también. Va a ser, seguramente, va a ser interpretado. Así es. De todas maneras, como funcionó, sí. El primer check, claro. Bueno, ahí tiene razón Luz Salgado, ¿no? Se debió presentar una terna y, bueno, presentar a un candidato único y eso no deja de que se tenga que evaluar a este profesional, ¿no? Que, de hecho, va a ser nombrado, ¿no? El día de mañana. Sí. O sea, te va a hacer un check en la reunión. Sí, sí. La primera aprobación. Antes de irnos, vamos a mencionar, por lo menos, la última noticia. ¿Cómo? El Ejecutivo ha observado el proyecto de ley, aprobado por el Congreso, que prohíbe el uso de leche en polvo para la elaboración de productos lácteos por considerar que viola los compromisos asumidos por el país en tratados multilaterales. En el documento donde se expresa esta observación, que está firmado por el presidente y por el presidente del Consejo de Comunistas, se sostiene también que la iniciativa es una medida injustificada desde el punto de vista de la protección a la salud, que es uno de los argumentos que se ha alegado. Empecemos por este último. ¿Hay algún problema con el tipo de producto de combinación láctea para la salud? ¿Qué cosa es la leche en polvo? A la cual le falta simplemente la parte de agua. Sí. Pero es cierto, no podemos ser tan populistas. En el Perú hay un 30% de déficit de leche. ¿No es así? Se producen 1.900.000 toneladas al año, se requieren para cubrir demanda 2.700.000 toneladas. Estamos hablando pues de 150.000 vacas más que no las hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no tenemos capacidad de satisfacer demanda, es evidente que los que tienen la oportunidad de comprar van a pagar más precio. Ni la calidad, tengo entendido, de leche en polvo. Le tendrán que meter más agua a la leche. Entonces, tenemos que también respetar los tratados internacionales y también nuestra constitución, que habla de la libre competencia y la apertura de mercados. ¿No es una traición, como han dicho algunos ganaderos? No, yo creo que debemos regresar, y esto sí por los ganaderos, debemos regresar a los porcentajes históricos porque cada vez se ha estado utilizando más leche en polvo que la leche fresca. Entonces, partíamos de 90 a 10, 10 de polvo, luego 80 a 20, y ahora estamos en 60 a 40. Yo creo que ese es el punto en el que el Parlamento tiene que entrar a regresar a los niveles históricos desde 80 a 20, para que haya más producción no referente a los ganaderos, ¿no? Para que por lo menos ellos se sientan que no están siendo avasallados, ¿no? Pero ese es el sentido de la función congresal, proteger a la industria nacional... No, en realidad debería de hacerlo el Ejecutivo. Porque también hay que pensar en los consumidores y el precio del producto final para los... Debería hacerlo el Ejecutivo, lo que pasa es que se ha metido el Parlamento por las razones de hacer una especie de populismo con una norma que al final va contra todos los tratados de libre comercio, y bueno, y es lógico que el Ejecutivo lo tenga que observar, ¿no? Yo quiero también que el Ministerio de Salud nos diga, ¿dónde quedaron las denuncias penales que supuestamente iban a presentar contra algunas personas de Pura Vida? ¿Qué pasó con la supuesta sanción? No, ya se levantó. Entonces quedó buena esa primera... ¡Ya no hay denuncias penales! ¿Ya se adecuaron? O sea, ¿se han adecuado a un reglamento que existía antes? Tendría que tener una sanción, Pura Vida. ¿O es algo a lo que es adecuado que ha empezado desde hoy, por todo el alboroto que se ha armado? O el alboroto fue eso, alboroto, que no se sostenía realmente. Lo tienen que responder porque las madres de la familia están aterrorizadas pensando que le hubieran dado veneno a sus hijos. Esas son las bengalas que se lanzan para llamar la atención. Pero lo más importante ahora, ojalá que se solucione esta dolorosísima huelga médica. También. Que para nosotros es muy incómodo realmente, ¿no? Y los profesores hace dos meses en el Jusco. Entonces, bien, tantos temas. Gracias. Gracias, doctores. Gracias a nuestros invitados. Nos vemos mañana aquí en el portada. ¡Suscríbete al canal!